Ectospor Hoy en día, los microorganismos benéficos son una herramienta reconocida en el manejo integrado del cultivo. Pocas personas recuerdan que los viveros forestales fueron los pioneros en el uso de hongos benéficos que colonizan las raíces de las plantas. Los viveristas saben de la importancia de estos óseos microscópicos para las plantas. La asociación entre el hongo benéfico y las raíces de muchos árboles forestales se llama ectomicorriza. Del griego riza, igual a raíz. Del griego mikos, igual a hongo. Del griego ecto, igual a fuera. Esta simbiosis se puede ver a simple vista. El hongo crece alrededor de la raíz sin penetrar por las paredes de las células de la planta. Esto lo distingue de los hongos formadores de endomicorrisas. Aunque se trata de organismos diferentes, ambos grupos de hongos micorrísicos proveen los mismos beneficios a la planta. El árbol es capaz de explorar un mayor volumen de suelo y absorber con más eficiencia el agua y los nutrientes, principalmente, póstforo, nitrógeno, calcio y potasio. Gran parte de la supervivencia y desarrollo de las especies forestales dependen de los hongos ectomicorrísicos, a tal punto que muchos árboles son incapaces de desarrollarse en ausencia de ellos. Entre las especies de árboles que forman ectomicorrisas se encuentran el encino, sauce, álamo, eucalipto y nogal, así como todas las coníferas como el oyamel, cedro, etc. El producto ectospor contiene varias especies de hongos ectomicorrísicos para la aplicación en el vivero forestal. Entre ellas destaca, pisolitos tintorios, un hongo de mucha trayectoria en la reforestación, por su tolerancia a condiciones extremas en cuanto a sequías y el pH del suelo. También contiene varias especies del hongo risopogón, que aumenta la disponibilidad de nutrientes. Estas y otras especies de hongos ectomicorrísicos en ectospor promueven el establecimiento exitoso y crecimiento vigoroso de las plantas forestales. El producto combina estos hongos con bacterias benéficas, que fijan nitrógeno, solubilizan fósforo y promueven el crecimiento de la raíz. Además contiene especies del hongo benéfico tricoderma, que protege contra enfermedades de la raíz. La diversidad de especies de microorganismos contenidos en ectospor permite la adaptación de un gran número de especies de árboles a una alta diversidad de zonas y ambientes. Ectospor está disponible en bolsas de 250 gramos, 500 gramos y 1 kilogramo. Aplicación Ectospor constituye la opción más sencilla y eficiente para inocular exitosamente las plantas en el vivero. Aplique un mínimo de 1 kilogramo una sola vez para tratar 100.000 plántulas. Ectospor se puede incorporar al sustrato antes de rellenar las charolas. En este caso, utilice un kilogramo por 20 metros cúbicos de sustrato. El producto también se puede aplicar pocas semanas después de la siembra, al mezclarlo con agua y asperjar las plantas por medio del sistema de riego o con aspersores manuales. Recuerde lavar las hojas con un riego ligero para que el producto baje a la zona de las raíces. Ectospor también puede ser aplicado en la plantación como refuerzo para las plantas forestales, maderables y de árboles de navidad. La dosis mínima es de 250 gramos por hectárea. Aplíquelo por aspersión al cepellón durante el proceso del trasplante o directamente a la cepa cuando ya esté plantado. Es recomendable repetir la aplicación al inicio del periodo de lluvias una sola vez para todo el ciclo productivo. Resultados Las plantas tratadas con ectospor reciben los beneficios después del trasplante a la plantación en varias áreas de vital importancia. Nutrición, sanidad y resistencia. Nutrición, las plantas inoculadas presentan un sistema radicular más desarrollado y vigoroso gracias a la acción de las bacterias promotoras del crecimiento de la raíz. Los hongos ectomicorrísicos proporcionan los macro y micronutrientes del suelo. Sanidad, tricoderma y varias bacterias disminuyen la presión por parte de hongos patógenos. Resistencia Los hongos ectomicorrísicos aumentan la resistencia de las plantas forestales hacia una gran gama de condiciones adversas en la plantación, como son las sequías y los extremos de pH y suelos con poca fertilidad. Como resultado, una sola aplicación de ectospor en el vivero aumenta el número de plantas que sobreviven en la plantación y brinda una nutrición y defensa para toda la vida de cada árbol. Contacto. Visite nuestra página web para conocer más sobre el uso de microorganismos benéficos y contacte a nuestros técnicos para solicitar orientación en el manejo biológico del vivero forestal.